Buenos días Venezuela, feliz lunes para todos, iniciando esta semana con el mayor optimismo en la lucha por la democracia, la constituyente y la paz. Buenos días Ana Rosa Ocando. Buenos días Fraso y buenos días porque amanecimos lunes con un tema que le interesa a todo el pueblo venezolano que es el tema económico. Y la Asamblea Nacional Constituyente como un gran... Y las demandas constantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos aquí a Eduardo Piñate, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días Eduardo. Gracias. A raíz del programa de Pedro Carreño se habló mucho, no solo de este programa, sino de la necesidad que hay en el país de la respuesta que debe dar la Asamblea Nacional Constituyente a la materia económica. Dos cosas. Recuerdo el discurso del presidente Nicolás Maduro, creo que en la avenida Bolívar, cuando anunció lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que dijo que habían dos factores vitales que iba a derrotar a la constituyente. Uno era la violencia. La violencia que en el país estaba instalada por una oposición fascista quemando venezolanos y acabando el país. Y el otro era lo económico. ¿Cómo anda lo económico? La gente pide de verdad a gritos, repuestas contundentes a esta danada especulativa que hay en el país. Bueno, miren, en primer lugar un saludo a todos los usuarios y las usuarias de Encendidos y de Venezuela de Televisión. Nueve más, muchas gracias por la invitación. Mira, el tema de la economía del país, nosotros tenemos que abordarlo integralmente. Hay una situación económica determinada por una guerra brutal contra la economía venezolana que tiene múltiples formas, múltiples vías por las cuales se expresa esa guerra económica. Tiene que ver desde la caída del ingreso petrolero en Venezuela, producto precisamente de la caída, y valga la redundancia, abrupta y prolongada de los precios del petróleo en el mercado mundial. Tiene que ver con un cerco, un bloqueo financiero de Venezuela que no comenzó ahora, pero que se ha intensificado con mucha fuerza, tratando de conducirnos a una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Ellos sueñan con que Venezuela se declare en algún momento en default, lo que llaman, en incapacidad para asumir los pagos de la República. No obstante esos sueños, acabamos de pagar, acaba PDVSA de pagar lo que le correspondía este año de los bonos 2020, 2020. Luego hay un elemento de orden, digamos, que tiene un conjunto de elementos que están afectando seriamente el salario de los trabajadores, el ingreso de la familia venezolana, que tiene que ver con los altos precios especulativos que se han desatado. No ahora, solo que después de los dos procesos electorales que hemos vivido, antes de las elecciones de la constituyente, y luego antes de las elecciones de gobernadores, y ahora después, bueno, eso ha habido una locura, digámosle así, con los precios petroleros. ¿Una venganza el capitalismo contra la gente? Es una venganza, pero además, sí, es decir, y eso es un elemento político de primer orden. Nosotros no podemos enfrentar este tema solamente con medidas de orden financiero, cambiario, etcétera, que hay que hacerlo, hay que tomar ese conjunto de acciones, y el gobierno tiene, digamos, los elementos en la mano para cuando decide hacerlo, digamos, hacerlo, sino que además, tiene que ver con una decisión política, con una decisión política de afectar la economía venezolana, afectar el salario de los trabajadores, deteriorarlo, para, por esa vía, generar descontento, desconfianza, separar al pueblo de la dirección de la revolución, del gobierno revolucionario, para propiciar lo que ellos andan buscando hace tiempo, que es derrocar el gobierno y destruir la revolución bolivariana. Todo eso nosotros tenemos que verlo en su conjunto. La Asamblea Constituyente, tú lo has dicho, nosotros tenemos, digamos, en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente estableció los nueve grandes objetivos estratégicos, y luego le incorporó un décimo a los objetivos estratégicos de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros tenemos un mandato, por un lado, de orden estructural, que tiene que ver con la construcción del nuevo modelo económico productivo, es decir, la superación del modelo rentista petrolero, que es lo que efectivamente aquí se agotó, que ya no da más. Ese es un elemento de orden estratégico que tenemos que abordar como constituyente, y para eso tenemos dos años, ¿no?, desde que nos instalamos. Y eso debe estar contemplado en la nueva constitución, que saldrá de la constituyente, la constitución bolivariana fortalecida, cargada de futuro, como hemos dicho por ahí. Y tiene los elementos de orden coyuntural. Lo coyuntural tiene dos vías. ¿Qué le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente? A nosotros no nos corresponde fija precios. Es decir, no es la Asamblea Constituyente la que va a asumir los elementos de orden administrativo, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente es la solución, y lo dijimos así, y lo dijo el presidente Maduro en la campaña electoral, ¿no?, es la solución en términos de los grandes problemas nacionales. Pero no pueden legislar para controlar los precios. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. Nosotros tenemos ocho leyes que entrego al presidente de la República. Esas ocho leyes, unas están orientadas a la necesidad, a resolver un problema serio que tenemos, que es la necesidad de captar divisas al país. De traer divisas para el país, que nos sirvan tanto para el aparato productivo, para las importaciones de alimentos, etc., y elementos fundamentales que necesitamos. Otras están orientadas a atacar más el tema coyuntural, la ley del Plan 50, la ley de los CLAP, por poner un ejemplo. Hay otras leyes que tienen que ver con facilitar los temas cambiarios, la ley de las casas de cambio, por ejemplo. La ley de las casas de cambio y otras, y son ocho leyes. Pero además nosotros tenemos, y lo decía ayer nuestra presidenta, nosotros tenemos que abordar reformas de leyes que permitan resolver este tipo de problemas. Es decir, nosotros tenemos que, por ejemplo, hacerle una revisión a la ley de precios justos. Tenemos que hacerle una revisión a la ley antimonopolio y a otras leyes que están, digamos, conexas con este tema. Son tareas que corresponden a la Asamblea Nacional Constituyente y que estamos abordando. Es decir, nosotros tenemos las ocho leyes en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión de Economía Diversificada y Productiva ya comenzó a debatir esas ocho leyes. Estamos, digamos, en el proceso que conduce a su aprobación. Y tenemos planteado, y lo ha planteado directamente la Junta Directiva y particularmente la Presidenta, todo lo que tiene que ver con la revisión de estas leyes que afectan o, digamos, que intervienen directamente en el tema de este momento. ¿Qué quiero decir yo? Entonces, la acción para enfrentar los altos precios especulativos tiene una tríada que tiene que enfrentar. Perdón, por un lado, la Asamblea Nacional Constituyente, con las tareas que nos corresponden en este momento, el Ejecutivo, que es el que está discutiendo precios, ¿no? Y el Poder Popular, que tiene que actuar. Y yo te puedo poner ejemplos de lo que se está haciendo en esa materia. Una pregunta. Fíjense que para nadie es un secreto que existe la página Dollar Today, que fija sin ningún interés económico o al menos sin una metodología económica clara que nosotros podamos contrastar el precio del dólar, ese dólar paralelo. Y muchos analistas dicen que justamente ese dólar paralelo está alimentado por las divisas que son asignadas por el propio Estado, porque es el Estado quien tiene el control de divisas. Hay quienes plantean, entre ellos el señor Adolfo Guevara, economista que hace estudios en la materia, la creación de una corporación estatal en cuanto a la materia de divisas. Es decir, que ellos importarían directamente que el Estado sea quien importe y no se le sigan asignando divisas a los privados. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Lo primero que hay que decir es que la página Dollar Today no se maneja sola. Detrás de la página Dollar Today están los tenedores de dólares en este país. Es decir, la banca, los grandes banqueros, que son los que algunos de ellos, buena parte de ellos, profugos de la justicia. El Higio Sedeño es uno de los principales activadores de esa página Dollar Today. Si los precios, como yo siempre he dicho, esa guerra de precios, los precios no suben solos en las noches, por las escaleras. Los precios son fijados por alguien. En este caso es este sector financiero, o buena parte de este sector financiero, bancario, de la burguesía venezolana, que tiene interés en derrocar gobiernos, que fije esos precios. Y eso se ha convertido en un marcador. Eso se ha convertido en un marcador. Y tiene que ver con el carácter altamente monopolista de la economía venezolana. Es decir, todo el proceso de importación, o los procesos de importación, de distribución, de producción incluso, de elementos fundamentales como alimentos y medicamentos, entre otros, están en manos de sectores monopolistas, que reciben dólares del Estado, hasta ahora. Han venido recibiendo dólares baratos del Estado, y los han venido incorporando al curso del dólar de guerra, del dólar guarimbero, que los conforman, por un lado, entre Miami y Cúcuta. Allí se va conformando ese estructura. Lo primero que hay que desmitificar es que la página dólar today lo que es una, es la apariencia, es el efecto de una causa, que es un sector que manipula profundamente esto. Tú lo has dicho sin ninguna metodología. Eso ha convertido en un marcador para sectores que, de repente, no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, los productores, la carne en Venezuela. El precio de la carne en Venezuela. ¿Cómo se viene fijando? Hay algunas investigaciones en la Universidad Bolivariana de Venezuela que establecen que los grandes comerciantes de la carne ven la página dólar today todos los días, le bajan cinco puntos al monto del dólar que está ahí, eso lo dividen entre dos, y ese es el precio del ganado en pie. ¿Pero y qué hacer? Eso no tiene... Ya voy, ya voy, pero déjame explicarle al pueblo lo que pasa. Luego eso lo multiplican por dos, y ese es el precio del matadero. Y luego eso lo multiplican por dos y va a las carnicerías. ¿Qué hacer? Lo que se está haciendo en este momento. Es decir, por un lado, hay un proceso de... Como quiera que el precio de la carne no esté entre los precios acordados, la SUNDE viene fijando precios con relación al tema de la carne, y al precio del pollo también, que es otro de los que está por ahí en este momento. Ese es uno. Ahora, el pueblo tiene que hacer valer esos precios. ¿No? Ahí luego ellos vienen haciendo son maniobras para guardar eso. Con relación a la propuesta que hace el economista este, forma parte del grupo de propuestas que están en la mesa. Forma parte del grupo de propuestas que están en la mesa, que eso equivaldría a una suerte de nacionalización del comercio exterior venezolano, que es una de las alternativas que está propuesta junto con muchas otras, que han surgido en el debate. Bueno, o sea, se están estudiando, y quien tiene que tomar esa decisión es el gobierno bolivariano, y la tomará en su momento, en ese o en otro sentido. Yo creo que hay una situación que pareciera que como que estamos desguarnecidos. Aquí cada quien se antoja de poner un precio a un producto y va elevándolo. Recuerdo cuando se anunció que el precio del cartón de huevo costaba 450 bolívarios, y el otro día lo llevaron a 4.000, ya lo tienen por 50 y tantos. No, el otro día lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Sí, pero lo desaparecieron. Hay cosas que la gente está pidiendo. Hay leyes, aún en el país, como la de control de precios, que pudieran ser aplicadas y eso. ¿Quiénes y cómo vamos a ir, si es con los fiscales que se van a aclarar a través del CLAC, todo esto, a enfrentar esa ola especulativa, que como usted bien lo explicaba, ellos asumen el dólar de la página Dollar Today para fijarle el precio, no solo a la carne, al pollo, a todo aquí y ahora la gente se maneja con eso. Yo creo que al regreso hablemos de eso. De la manera de aplicar las medidas para frenar esta ola especulativa. Ya regresamos con Eduardo Piñate en Encendidos. Continúa Encendidos. Las acciones, las medidas, lo que haya que hacer para controlar esto. Mira, ahí, yo estoy convencido que si el pueblo no se incorpora, el pueblo organizado, el poder popular, no va a ser posible. Por eso es que yo hablo, yo reivindico la triada que planteó el presidente Nicolás Maduro, Asamblea Nacional Constituyente, gobierno revolucionario y poder popular organizado. Acaba de... hay varias experiencias que yo te puedo relatar muy brevemente. Este fin de semana, en Catia, en el antiguo retén del Junquito, allí el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, con algunas organizaciones de la zona, un colectivo llamado Catia Presente, etc., vendieron el plátano a 2.000 bolívares el kilo. En la calle, los bachaqueros, entonces, lo están vendiendo, ahí mismo en Catia, a 5.000 bolívares. Vendieron la unidad a 800 bolívares. En Catia, algunos venden la unidad, o sea, un plátano en 2.500 bolívares. O sea, ¿qué estamos demostrando con eso? Que el gobierno y el pueblo organizado pueden asumir. Es la única manera de derrotar eso. Yo vi este fin de semana que anduve por ahí, por esa zona. Por ejemplo, vendiendo pollo a precio de 22.000 bolívares el kilo, creo que era que estaba, 26.000 bolívares, algo así, el kilo de pollo. Algunas carnicerías o ventas de pollo, por supuesto, cerradas, algunas, dentro de las maniobras que ellos hacen. Otras, bueno, la gente comprando sus productos. Entonces, creo que ahí hacen falta como dos cosas. Bueno, hay un proceso de fijación de precios acordados, digamos, que eso lo está desarrollando el Ejecutivo Nacional con sectores productivos, que producen grandes, medianos, pequeños, estableciendo precios a una serie de productos. Pero, por otro lado, hay un conjunto de bienes, productos que no están dentro de esos productos acordados. Entonces, aún nos correspondería, en el caso de la Constituyente, la ley de precios acordados, pero en otros nos corresponde también hacer la revisión de la ley de precios justos. Porque tú decías, bueno, existe esa ley, pero esa ley ha sido requete vulnerada. Igual, el papel que ha venido haciendo la SUNDE de fiscalización, de fijación de precios, si él lo puede hacer, lo sostiene un día, pero no tiene capacidad para mantenerlo en el tiempo. Pues la única manera de resolver eso es que el poder popular organizado se incorpore como un factor activo, ya no sólo de control o de contraloría social, eso que llaman y que de repente la palabra se ha ido como despojando de contenido, sino también como un factor de decisión junto con el Estado, junto con los productores, etc., para poder establecer la revisión de los precios. Y no tomas la solución hasta llegarle a la mano de la gente. Claro, pero nosotros asumimos, y hay otro elemento que quiero decirte, que quiero incorporarlo, porque muy poco se le incorpora al debate, es que hay una cadena productiva. Si tú le caes solamente a la parte final de la cadena, que es el comerciante final, el carnicero, el de la bollera, el bodeguero, el quiosquero, y no tomas lo que viene del origen. La cabeza de eso. Exacto, de la cadena donde se produce, entonces, de donde se establecen los precios, entonces estamos haciendo mal. Es decir, no hay manera, en mi opinión, para el tema de la carne, si nosotros no tenemos control de los mataderos, por ejemplo. ¿Ok? Porque ahí se produce una distorsión muy grande del precio, que no tiene nada que ver con los costos de producción de ese ganado, que si los alimentos, que si el pasto, que si las vacunas, que se yo. Todo lo que implica la producción de carne en Venezuela, del productor directo, del ganadero, del que está allí, el que produce eso. Sino que allí se produce una primera distorsión. Entonces hay que controlar y atacar en ese espacio. ¿Y la cadena de distribución? Y luego, no, de ahí para abajo, y de ahí para abajo. Entonces, porque estoy poniendo es el momento, pero si solamente le caemos al último, entonces no estamos resolviendo la distorsión, sino más bien creándole un problema al carnicero, en este caso, que lo recibe ya un precio distorsionado. Claro, no es que sean inocentes, ojo, no estoy diciendo eso. No es que sean inocentes. Hay un factor especulativo allí que se compone en toda la cadena. Entonces, y eso solo es posible actuando gobierno, pueblo y Asamblea Nacional Constituyente. Yo tengo un interrogante en cuanto a cómo está funcionando esa comisión económica en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque fíjense que nosotros hemos hablado aquí sobre una propuesta, por ejemplo, la nacionalización y que sea el Estado quien importe directamente los alimentos, los medicamentos, para así evitar todo esto que estamos hablando, de que se le otorgan divisas a los privados y que esas divisas van a un mercado paralelo. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo toman eso? Toda vez que, por ejemplo, usted está allí, que viene de una formación marxista, una liga socialista, y está también el señor Oscar Chávez. ¿Cómo funciona? Debatiendo. Nosotros nos reunimos, tú lo has dicho, ¿no? Esa es una comisión, igual que la Asamblea Nacional Constituyente, muy diversa. La contrapelo de lo que decía alguno, que era una Asamblea Nacional de pensamiento único, digamos así, ¿no? Ahí no hay pensamiento único, ahí hay debate, hay discusión. Nos reunimos toda la semana. La Comisión de Economía se reúne toda la semana. Nosotros hemos declarado en sesión permanente y es verdad. Hubo momentos en que nos reunimos hasta tres y cuatro veces por semana. Incluso antes del discurso del presidente, el 7 de septiembre, en la Asamblea Constituyente, donde presentó las ocho leyes. Nos estuvimos discutiendo muchísimo. Y en este momento tenemos funcionando las cinco subcomisiones que conforman nuestra comisión, que están funcionando, están operando, están debatiendo. Las leyes están debatiendo distintas propuestas con distintos sectores. Por ejemplo, la subcomisión que hemos llamado así de Economía y Nueva Arquitectura Financiera ha estado discutiendo, por ejemplo, con Sudeván, con otros sectores, con sectores que tienen que ver con el campo financiero público y privado. Se ha estado moviendo por el país. La comisión, hay una comisión que se llama idéntica, casi que idéntica a nuestra, una subcomisión que se llama idéntica a la comisión, que ha estado trabajando, por ejemplo, atendió con mucha fuerza los problemas que hubo recientemente con la producción de aluminio. Allá en Guayana, se trasladaron allá. Por cierto, que tenemos otras reuniones pautadas para Guayana en los próximos días. Es decir, ahora, ahí hay un debate y esas exposiciones ideológicas se expresan, se presentan permanentemente. Y bueno, las debatimos y al final tomamos, hemos estado tomando decisiones. ¿Y se esperan fechas? ¿Tenemos fechas de donde estarán listas las leyes? Yo creo que muy pronto nosotros vamos a llevar las leyes a plenaria. No te puedo decir una fecha exactamente porque no depende de mí. Ni siquiera depende estrictamente de la comisión. Depende de la agenda que vaya fijando la Junta Directiva de la Asamblea Constituyente de acuerdo a las temáticas que tenemos. Ahorita le dimos prioridad a varios constituyentes, al establecimiento de varios constituyentes y también a la definición del tema electoral de las municipales. Que son cuestiones importantes a la luz de seguir consolidando la paz y la estabilidad institucional del país. Y que sirven de marco para todo el avance que nosotros podamos hacer en lo adelante. En Apure, el kilo de carne está a 15.000 bolívares. En algunas regiones llega el Sundar, actúa, lo bajan a 20 y tanto y luego lo llevan a 60. No hay como un seguimiento de control. Y ahí la gente lo dice. Mira, aquí hay chinos que aumentan los productos como quieren. Y le obligan a la gente a llevar efectivo para hacer el negocio después con la venta del efectivo. Es un negocio redondo. En la frontera, igual que los, como dice uno, los turcos, los asiáticos, todo actuando contra esta economía. Si tenemos eso, que no necesita un estudio tan profundo y lo conocemos, ¿cómo darle más fuerza a la acción junto con el pueblo para ser los controladores de esto? Mira, en Apure no es que la carne llegó a 15.000, llegó en un momento dado a regularse. Y no hace mucho, hace cosa de un mes en 12.500. Hace poco en Apure, con la Ribazón, el coporo llegó casi que regalado, ¿no? Cuando vino a la Ribazón, la altísima producción. ¿Usted es el vicepresidente de ese...? Del partido de Apure, en Apure Igual. ¿Lo conoces? Sí, el PSU de Apure. Claro, yo no dirijo por teléfono. Así es. Yo voy al sitio. Y soy constituyente por San Fernando de Apure también. Fui electo por San Fernando de Apure. Entonces... Es ahí el ejemplo. Claro. Entonces, fíjate. Hay determinados productos, bienes, que son como estacionales. ¿No ves? Que sus precios varían por razones estacionales. Pero eso es normal, digámosle así, dentro de una economía sana. Dentro de una economía sana. Cuando a esa economía, incluso capitalista, ojo, incluso capitalista. Cuando una economía capitalista, que es rentista, y además tú le metes un componente de guerra, distorsiona todo esto. Por eso es que el enfrentamiento, el enfrentamiento no es solamente con medidas de orden financiero, cambiario, fiscal, que todo eso hay que hacerlo, que todo eso hay que hacerlo, productivas, sino que además tiene que contar un elemento de orden político muy fuerte, como estrategia política, porque todo lo que nosotros hagamos, como Estado, como gobierno, como pueblo, como revolución, en esos ámbitos, va a ser tiroteado desde distintas partes, porque es una economía que está siendo sometida al acoso internacional, de dentro y desde afuera. Por eso es que el tema de la unidad, esa imbricación de la que yo hablo, y de la que habla el presidente Maduro y otros compañeros del pueblo, asamblea constituyente y gobierno, es fundamental para enfrentar todo esto. ¿Qué es lo que nos falta hacer? En mi modo, en mi opinión. Bueno, que todo eso lo integremos. Y nosotros tenemos que trabajar, porque esa integración nos permita que cuando actuemos, no la hagamos espasmódicamente. Eso que tú dices, y me comentaba un poco Ana Rosa, fuera de, fuera del aire, fuera del aire, que es que llegó la SUNDE, fijó un precio de una escarnicería, no me acuerdo dónde fue que tú dijiste, ¿verdad? En 22.000 bolívares lo vendieron un día, y al día siguiente estaba en 60.000. Sí, pero lo dicen por redes sociales. No, no, exactamente. Y eso es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque la SUNDE puede fijar precios, pero no tiene la capacidad para, sola, para mantener eso. Si el pueblo no se organiza, si el pueblo organizado no asume esa función, y es lo que nosotros tenemos que facilitar, ¿verdad? para hacerlo conjuntamente. Entonces, no, no va a ser posible. Porque van a ser, bueno, la concepción del operativo, ya está desfasada. Ha sido superada por la realidad. Por algo que es verdad, la guerra económica muta, cambia de forma. Tú lees, la ley de precios justos, de repente en su momento, en un primer momento, causó un efecto importante. Pero ya eso fue superado por la realidad y por las maniobras que hacen todos estos sectores. Hablamos al comienzo sobre los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda, la paz y la estabilidad política también forman parte importante de lo que necesita este país. Quiero que al retorno conversemos, vamos a hacer una pausa, pero creo que al retorno conversemos sobre las elecciones regionales. Municipales. Sí, municipales. Sobre todo por un punto bien específico donde algunos partidos de oposición dicen que ellos no van a participar en las municipales. Entonces, ¿qué vamos a hacer como pueblo ante esa situación que amenaza también la estabilidad política? Ya regresamos aquí en Encendidos. Continúa Encendidos. Cuando haya elecciones de alcaldes, nosotros tenemos que estar preparados, listos y prestos para la batalla. Sin peleas o ambiciones. Uno escucha por ahí ya gente que se está lanzando. Yo les voy a decir lo mismo que les dije la vez pasada. El que ande por ahí de bocado será candidato no sé a qué cosa. Pero aquí tiene que haber disciplina dentro del Partido Socialista y dentro de la revolución. Jugando posición adelantada. No, no, eso no es así. Aquí hay un objetivo estratégico fundamental que es la revolución. Es la revolución. Los demás son, los demás son, ¿cómo se llama? Afluentes. Al gran objetivo estratégico. Es necesario ganarlas como se hizo con las gobernaciones. También es necesario ganarlas a las alcaldías. Pero no para satisfacer egos de nadie. Ni grupito A, ni grupito B, ni repartición de nada. No, no. No, no puede ser así. Garantizando la unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Unidad, como nos lo llamó nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí tiene que haber disciplina revolucionaria porque nos estamos jugando la estabilidad del país. Estas son las declaraciones del señor Desdado Cabella, pero además también tenemos declaraciones. Un artículo bien interesante que lo recomiendo que se llama Jugando a Rosa Linda del Padre Luma. Excelente. Donde habla sobre... Es un poema hermosísimo. Donde habla sobre las expectativas de aquellos que se están lanzando y que tienen que saber que lo que existe detrás es un pueblo que está reclamando acciones urgentes. Vamos entonces a las elecciones municipales. Bajo una situación económica muy fuerte, el panorama que acabamos nosotros de describir aquí y que bien conoce al pueblo venezolano. ¿Qué espera el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y una preguntita ahí previa. Hola. Ahí está. Hubo humo blanco. Ya están listos los... Usted es vicepresidente de dos estados. ¿Cómo está eso en esos estados? Bien. Bueno, comienzo por lo último, ¿no? Es más fácil responderlo. Sí. Las duras... No, no, ya se ha estado debatiendo eso. Ya a partir del día de hoy se comienza el proceso de postulaciones, digamos, en línea, ¿no? Por la vía de intendente del Consejo Nacional Electoral. El alto mando político de la revolución ha estado reunido, entiendo, consultando. Se ha hecho un nivel de consulta a nivel de los estados, un diriente fundamental es el partido, los gobernadores, elementos de los equipos personales, los equipos políticos, los vicepresidentes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. También hemos sido consultados y, bueno, este... Entiendo que si no todas, casi todas las alcaldías ya están decididas. Eso hasta este momento, ¿no? Con relación a la pregunta que tú me haces, Ana Rosa, yo leí... Ella había oído incluso esa... Ese sonido yo lo reproduje y lo envié por distintas vías a un grupo de muchos compañeros y compañeras, grupos, etcétera. Y leí... Creo que fue ayer que leí el artículo del padre Numa. Hay un artículo también muy bueno del compañero Elías Agua también, que habla de la otra batalla o las otras batallas. Yo creo que estamos efectivamente en un momento bien importante, ¿no? nosotros primero que espera el Partido Socialista Unido de Venezuela vencer en estas elecciones una victoria contundente, una victoria inapelable, como fue la que acabamos de obtener en las gobernaciones de Estado y como la que obtuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente. en medio de la situación de guerra que tenemos. Yo escribí ayer un artículo que ha de salir en algunas partes hoy, de otras mañanas, donde hago ese análisis en menos de una situación de guerra económica que se ha intensificado, sobre todo los elementos más perversos, ¿no? Que son esos que atacan el salario, el ingreso de la familia. Pero en medio de eso, nosotros lo que hemos visto es un pueblo consciente, un pueblo que no se ha dejado dominar, que no se ha dejado que no se ha desmoralizado a pesar de esa guerra y lo ha demostrado. La ofensiva que tomamos este año y la iniciativa política de la revolución bolivariana en este periodo que asumimos a finales de 2016 y que hemos desarrollado todo este año nos ha permitido obtener tres victorias importantes y ponernos, digamos, al día con estas elecciones municipales o de alcalde con el cronograma electoral en el tiempo, en el tiempo que corresponde. De modo que solo nos quedaría lo de las presidenciales del año 2018. Y el Consejo Legislativo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el caso del Consejo Legislativo, en el caso del Consejo Municipal, primero son más complejas y nosotros necesitamos avanzar en la estabilización de la situación institucional del país, el tema en todo el establecimiento de la paz, la estabilización institucional, que es lo que hemos ido logrando, que es una base que nos permite una base para seguir desarrollando los demás procesos, tanto en el área política, económica, social, etcétera, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la revolución y de la democracia y de la democracia bolivariana. Y eso forma parte de los temas que están planteados en la transformación del Estado. Es decir, no estoy diciendo que se hayan eliminado o no, porque esa discusión no se ha dado, pero en todo caso son temas que están planteados allí con relación a varias instituciones, el caso de los Consejos Legislativos, el caso de los Consejos Municipales. Entraremos en ese debate cuando llegue el momento de hacerlo. Es bien interesante porque hay una matriz de opinión que está circulando sobre que se han adelantado las elecciones municipales. De hecho, tenemos un tweet que nuestro equipo de producción tiene por allí del señor Amelias donde muestra o cita que eso no ocurrió. Aquí lo tenemos en pantalla, pasa que está lejos y yo no lo leo. Ni yo tampoco. Pero ese periodo de gobierno de alcaldes es de cuatro años. Yo sí lo leo. Vamos a ver que lo lee este hombre. Léalo usted allí. Periodo de gobierno de alcaldes es de cuatro años, última elección fue el 8 de diciembre de 2013. ANC no adelantó elecciones, cumple mandato constitucional. Eso es correcto. Y con los consejos municipales que le hablaba y la asamblea legislativa que ya se cumplirá su mandato porque todos estos algunos fueron electos junto con los alcaldes, ¿no? Sí. Habrá otro proceso. ¿Cuándo se hará? No sé, no sé eso. Ya corresponde a la decisión del Consejo Nacional Electoral o a la Asamblea Nacional Constituyente. En todo caso, lo que sí digo es, yo estoy de acuerdo con Amelia, efectivamente no hay, no estamos haciendo un adelantamiento, no hemos adelantado las elecciones de alcaldes. Las elecciones, los alcaldes fueron electos en diciembre de 2013, ¿no? Lo recuerdo perfectamente incluso porque fue después de la de la heroica victoria que obtuvimos con el presidente Nicolás Maduro y fue, a nosotros nos han hecho tratados de hacer varios plebiscitos, ese fue uno que nos trataron de hacer, ¿no? ¿Eca de elección aquí es un plebiscito? Para ellos, para ellos, sí. Este, ese fue uno de los primeros que trataron de hacerlo y obtuvimos 75% de las alcaldías del país. Nosotros hoy podemos aspirar un poco más de eso. Ahora fíjese algo, cada vez que estos resultados el pueblo toma esta determinación después de la guerra contra el país, no solo la guerra económica, la guerra que generaron en algunos sitios matando y quemando venezolanos, vino la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero vino una andanada contra el pueblo que es sobre todo en la papa, en la comida. Luego ahorita después de las regionales sucede lo mismo. ¿Cómo actuar si sabemos que estamos ya prevenidos y como dice aquella frase que todo el que está picado de culebra cuando bebe juco salta, ¿cómo actuar ahora después de estas elecciones municipales? Porque evidentemente todo indica en vista de la situación que vive la misma oposición, dividida, descuartizada, diciéndose cualquier cantidad de cosas, que el pueblo nuevamente apoye al chavismo y la reacción sea más contundente, sobre todo en el mes de diciembre donde haya guinaldo y la gente recibe muchos ingresos adicionales. Nosotros y el gobierno del presidente Maduro, el presidente Maduro ha desarrollado una línea de defensa del salario que inició el comandante Chávez y la ha sostenido sobre todo y más ahora porque el ataque ha sido más brutal al salario de los trabajadores. Fíjense, nosotros tenemos nuestra equipa de producción preparó unas láminas que hablan sobre el comportamiento en las elecciones municipales. Vamos a verlas para que usted entonces así pueda también describirnos qué se espera para estas elecciones. Tenemos allí alcaldías ganadas en las elecciones del 2008 279 por 56. También tenemos el año 2013 259 del chavismo a 76 de la oposición. Y estos son los municipios ganados en las elecciones pasadas 248 chavismo 85 oposición. ¿Qué se espera? ¿Ese mapa se mantendrá para este año? Mira, no sé, yo creo que hay que evaluar las fuerzas y las condiciones. Tú te encuentras hoy en medio de la guerra lo que te decía un chavismo que está fortalecido, moralizado, una fuerza de la revolución y un pueblo que está moralizado, que tiene incluso un chavismo que tiene una maquinaria ya probada, aceitada en dos procesos electorales que habrá que hacer algún ajuste como siempre se hace después de cada batalla pero que en lo fundamental está lista para para esta contienda electoral. Y tienes un oposicionismo interno absolutamente no solamente dividido, la división es el fruto de una desorientación política, estratégica y táctica generalizada. Un desconcierto producto de las derrotas. No de la derrota electoral de ahorita, es de la derrota de su línea estratégica que fue la línea insurreccional que desarrollaron a partir del año 2015. Esa línea la derrotó Nicolás Maduro con una visión estratégica que nos ha conducido hasta aquí. Ha sido el gran artífice de esta política el presidente Nicolás Maduro. entonces ese estado de fuerzas nos indica a nosotros que nosotros nos aproximamos a una victoria. Incluso ellos están absolutamente desorientados políticamente, participan, no participan, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, uno no puede creer mucho en eso porque así lo dijeron para las elecciones de gobernadores y terminaron todos metidos en la elección. Pero metidos y no juramentados con el caso de Guanipa. Bueno, pero se metieron, se metieron uno solo, uno solo. Es decir, ellos hicieron su proceso interno, sus primarias donde no tuvieron consenso entre estados, hicieron sus primarias, hicieron trampas entre ellos, se denunciaron, luego fueron a las elecciones regionales, ganaron cinco y se juramentaron cuatro, solamente uno no se juramentó. Y ya hubo respuesta en relación a eso. Sí, sí, ya hubo otras elecciones. Pero mira lo que dice Freddy Guevara ahorita para estas elecciones municipales. Porque ayer terminaron de decirnos que aún lográsemos nosotros tener las mejores condiciones electorales, la participación total y ganar las municipales. Los alcaldes que participen tendrían que rodearse de la constituyente. Por eso en antemano nosotros informamos que Voluntad Popular no va a participar en ese proceso. Ahora veamos lo que opina Luis Florido. Luis Florido es del mismo partido. Vamos a verlo aquí en la pantalla cuando lo coloque lo vamos a ver. Adelante. ¿Qué opinión tenía Luis Florido en relación a estas elecciones? Adelante, producción. Aquí está. Dale ahí, Ana Rosa. Luis Florido aspira a convertirse en alcalde de Iribarren. Aquí decía que luego de los resultados obtenidos en los comicios electorales del pasado domingo los venezolanos están a la expectativa sobre las próximas elecciones que se realizarán en el país. Entre las que se encuentran las de alcaldes y diputados del Consejo Legislativo. El pasado viernes el presidente de la República Nicolás Maduro anunció la juramentación de la gobernadora del Estado Lara Carmen Meléndez que desde ya en el PSU partido de gobierno están listos para ganar todas las alcaldías del país. A pesar que la fecha aún no se conoce pero se espera que en los próximos días el Ejecutivo Nacional haga el esfuerzo el anuncio oficial de la fecha para elegir a los alcaldes y diputados en los consejos legislativos. Aquí viene la parte importante el partido político Voluntad Popular en el Estado Lara está a la espera del anuncio a pesar que desde la MUT han declarado que no saben si participarán o no en las próximas elecciones. Cada municipio ya tiene su precandidato de la tolda para las alcaldías del Estado Lara. Es decir ellos no saben si van a participar pero ya en Lara ya están montados. ¿Cómo se explica esta dualidad en la oposición venezolana? Que unos dicen que sí los otros dicen que no a veces se inscriben pero entonces después no seguramente ¿qué pasa? Bueno tiene que ver con esa desorientación política además ellos son campeones de la incoherencia y el oportunismo ¿no? A veces viendo a Freddy Guevara a mí me da mucha risa ¿no? Si no fuera por lo peligroso que son sus acciones pero contrasta mucho en el caso de él particularmente la grandilocuencia de sus anuncios con lo pírrico de sus resultados es un contraste muy grande ese análisis que hace es absolutamente incorrecto desde una perspectiva política seria es decir eso de que si vamos a las elecciones de alcaldes y ganamos los alcaldes tienen que juramentarse ante la asamblea nacional constituyente y eso no lo y esa es la razón por la cual no van a participar en las elecciones eso es bueno digamos el infantilismo de ultraderecha pues infantilismo fascista es lo que es lo que demuestra pero bueno eso es una decisión de ellos a mí no me yo no soy quien ni me gusta ni estoy ganado para darle consejo a la derecha en Venezuela con ellos o sin ellos van a haber elecciones municipales acá en el mes de diciembre ya lo decidió la asamblea nacional constituyente ya el consejo nacional electoral estableció e hizo público un cronograma de modo que en cualquier caso participen ellos o no nosotros vamos a obtener una contundente una rotunda victoria en estas elecciones municipales yo que no estaba recibiendo mensajes aquí de la preocupación de la gente por la pregunta esa a raíz de los resultados de diciembre teme me dice una señora yo temo hasta comprar el niño Jesús porque no sé a cómo me lo van a poner en el mercado a cómo me lo cambian el precio de un momento a otro imagínense lo que la gente está pensando cómo terminará el costo de una yaca con esta ola especulativa ese temor real bueno mira claro lo que pasa yo entiendo ese planteamiento de la gente de nuestro pueblo de a pie incluso de nuestras bases de la revolución del chavismo eso yo lo entiendo perfectamente pero nosotros no podemos olvidar que aquí ha habido una línea defensiva digamos de defensa del salario del ingreso pero se lo vuelve en polvo pero espérate pero espérate nosotros no le vuelven polvo por ejemplo que 6 millones de familias reciban sus módulos de CLAP todos los meses ¿verdad? no ha habido una línea de defensa del salario y del empleo nosotros tenemos 6% creo un poco menos de desempleo en este periodo en plena guerra económica con una crisis en cualquier país capitalista neoliberal esos niveles estarían por encima de 15 20% ¿no? y además con preeminencia del empleo ese que llaman informal es decir hay un conjunto de líneas defensivas y en el caso de diciembre el gobierno en otros periodos en otros años ha venido tomando medidas defensivas eso tenemos que hacerlo pero además obviamente nosotros vamos a desarrollar y tenemos que desarrollar líneas que ataquen ya se está haciendo es decir el caso del placar el caso del pollo algunas experiencias que se vienen desarrollando los mercados estas ferias agrícolas productivas que se comenzaron a hacer hace ya más de una semana es decir hay un conjunto de medidas acciones que se están tomando que apuntan en ese sentido de la defensa y que atienden a la pregunta de la persona que te acabas planteamiento planteamiento que además nosotros nos hacen de todas las maneras posibles todos los días y que vive uno mismo porque uno gana el mismo sueldo que gana el pueblo y va a comprar en los mercados claro y hace mercado igual y usted sigue viviendo en el mismo sitio que ha estado muchos años con la misma gente que se comunica diario que se encuentra en eso bueno muchísimas gracias Eduardo Piñate la gente dice que usted transmite una paz increíble que ojalá esa se transmita también a los hechos que en el país estamos viviendo y agradecido por haber encendido las pantallas de venezolanas de televisión esta mañana y volvemos a decirle aquí estamos defendiendo la democracia la constituyente la paz y vamos a defender también el precio de los productos que no se sigue especulando en el país nos vemos mañana mi tremendura diaria Brazos quiere decir que él transmite paz hay otros invitados que no transmiten paz no todos transmiten paz vamos a conversar seguiremos esos temas pero el día de mañana aquí en encendidos por favor recuerden que Venezuela nos tiene así optimistas trabajadoras y también echadores de bromas porque los venezolanos somos una mezcla de todo eso de lo bueno un feliz día para todos y nos vemos mañana